Muy buenos días Marta, feliz cumpleaños, te mando un besiño, un abrazo muy grande para Ramón y te deseo lógicamente pues que pases un día estupendo, que cumplas muchísimos años más que yo te pueda felicitar y que tengas una vida pues maravillosa, que es lo que pretendemos todos. Bueno, pues te voy a dedicar una canción pues para ti muy conocida, así a cappella, que es esta. Linda flor de alborada que brotaste en el suelo, cuando el azul del cielo tu capullo besaba, de las rosas en canto, el pencil que ama tanto, que ya loco de amor siente celos del ave, del aire y del sol. Marta, esta bonito de rosa. Marta, del jardín linda flor. Marta, que gentil mariposa, en tu cádiz se posa, animar tu luzón. Marta, en tus claras pupilas, brilla una aurora de amor. Marta, en tus ojos azules, de inefable tangor, me huele Dios a Dios. Bueno, pues nada, a celebrar el cumpleaños, disfruta de este día soleado aquí en La Coruña, parece que ya llegó el verano, a ver si es cierto. Y nada más, un besillo muy grande. Hasta pronto o que nos veamos por la calle, seguramente.